bueno buenas tardes vamos a empezar la clase de hoy si disculpen la demora pero bueno empezamos unos minutos más tarde les vamos a pedir que hagan buen uso digamos de lo que es los recursos si tanto de disco como de tweets porque vemos que hay muchos comentarios que se que se enuncian si y bueno en realidad debemos concentrarnos fundamentalmente a utilizar el canal de comentarios para realizar preguntas para que los ayudantes y yo podamos leer esas preguntas y luego las podamos responder porque vemos que hay muchos muchas opiniones o juicios de valor si que no es el espíritu digamos de la universidad estar haciendo ese tipo de comentarios juicios de valor por medio de tweets así que por favor le vamos a pedir que que sean razonables si y que solamente escriban comentarios en tweets si bueno vamos a comenzar con la clase de hoy si en principio decirles que esta materia de resolución de problemas y algoritmos de el departamento de programación de la facultad informática les voy a comentar que bueno somos un grupo de docentes de la facultad informática de distintos departamentos del departamento de educación pero también del departamento de programación yo estoy a cargo de la teoría mi nombre es luis mi apellido es reinoso y en la práctica está a cargo jorge rodríguez y está también hay un conjunto de ayudantes que son federico amigone norberto larroso david torchinsky y sebastián yaupé ellos van a moderar también el uso de chat si en algún momento si hay alguien que está diciendo cosas inapropiadas obviamente lo vamos a retirar de la sala pero tratemos de evitar esa situación si si bien no estamos en forma presencial si estamos en forma virtual debido a la pandemia depende de todos nosotros del espacio que 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 creemos que debe ser el correcto y en el cual todos deberíamos contribuir si esto es una tarea y es la ayuda y la contribución de todos si hay uno o diez personas que están molestando lamentablemente tenemos que comprender que estas personas digamos no tienen una actitud de ayuda no quieren colaborar quieren digamos no quieren contribuir con la calidad educativa y solamente quieren introducir ruido en la comunicación lo cual no nos parece que sea el ámbito más apropiado para que los alumnos puedan estudiar así que bueno el equipo de cátedra somos todos nosotros es muy probable que en las próximas semanas se agregue una ayudante más que acaba de concursar hace poco bueno los horarios de teoría son depende de los módulos si hay un módulo 1 que es el módulo de licenciatura en ciencia de la computación y el módulo 2 que está compuesto fundamentalmente por gente de la licenciatura en sistemas y el profesorado en informática estamos pidiendo para nivelar los módulos debido a que hay más alumnos en el módulo 1 respecto del módulo 2 que unos 50 alumnos del módulo 1 se pasen al módulo 2 para nivelar la cantidad de participantes en cada módulo no es tanto el problema en teoría pero sí es un grave problema en la práctica en la cual hay que realizar mayor interacción y ustedes van a preguntar más dudas en el caso de la teoría vamos a comenzar dando la teoría por twitch si vamos a ver cómo resulta este recurso y bueno esperamos que mejorarlo lo vamos a mejorar respecto del día lunes si aquellos que estuvieron el lunes y hoy están también presentes bueno esperemos encontrar mejoras respecto del lunes fundamentalmente en lo que es la transmisión de la información si hemos tratado de encontrar algunas nuevas configuraciones que espero que estén mejorando esa comunicación que tenemos los horarios de la práctica son para el módulo 1 los días martes de 9 a 11 y para el módulo 2 los días martes de 6 a 20 es decir que ustedes que son del módulo 2 tendrían el próximo martes de 6 a 8 de la tarde la primera práctica hoy vamos a comenzar a ver algunos temas de resolución de problemas si hay gente que está muy ansiosa y que quiere que quiere que quiere avanzar bueno a todos ellos les decimos las cosas en computación y los temas se ven con calma si se ven paso a paso y vamos a ir introduciendo los temas de la materia de tal forma de que con la clase de hoy ya van a estar en condiciones de empezar a abordar el primer práctico si y la idea es que ese primer práctico no lo resuelvan en forma completa en un día o en unas horas sino que traten de ir resolviéndolo durante la semana por ejemplo hacer dos ejercicios un día dos ejercicios otro día si nadie le impide ustedes que si lo quieren resolver todo lo resuelvan pero no les va a ayudar a ustedes resolverlo todo en un día porque a los dos días quizás no van a tener los conceptos tan frescos pero bueno la propuesta es que lo puedan distribuir en el tiempo ya que los prácticos que van a tener disponibles están habilitados por semana cada semana vamos a habilitar un práctico que se puede resolver en el término de la semana con un promedio de resolver dos ejercicios por día ustedes vayan escribiendo las preguntas en el chat de twitch fundamentalmente como les decía preguntas y luego al terminar una serie de transparencias vamos a contestar las mismas una a una o al menos las que se enfoquen en la clase de hoy sí respecto de los parciales esta materia tiene dos parciales el primer parcial es el 6 del 5 es decir el 6 de mayo y el segundo parcial es el 10 de junio si ustedes desaprueban alguno de los dos parciales o ambos parciales pueden ir al recuperatorio del 26 de junio a recuperar uno en el caso de que haya recuperado perdón hayan desaprobado un parcial o si desaprobaron los dos recuperan los dos parciales el día 24 de junio es decir si ustedes no aprueban ninguno de los dos parciales están a tiempo para una segunda chance un recuperatorio de ese parcial a su vez bueno ustedes habrán escuchado de que todas las materias requieren ser cursadas si tenemos que aprobar dos parciales para cursar la materia para aprobar el primer parcial ustedes tienen que sacar 100 puntos si lo la cantidad de puntos en realidad la vamos a determinar nosotros y hay un conjunto de esos 100 puntos unos 10 puntos generalmente que se otorgan a partir de la resolución de tres cuestionarios es decir que cada parcial va a tener tres cuestionarios ustedes tienen que resolver esos tres cuestionarios antes del primer parcial si los resuelven bien a los tres cuestionarios van a tener 10 puntos para el primer parcial los otros 90 puntos los van a tener que obtener en el parcial si por lo general los tres cuestionarios otorgan entre 10 y 15 puntos tres cuestionarios serán para el primer parcial en las fechas esas que están mostradas acá en la transparencia y tres otros cuestionarios van a ser para el segundo parcial ustedes pueden cursar la materia y si la cursan tienen que luego rendir un final de la materia para tener la materia aprobada es decir que el cursado de la materia implica rendir bien dos parciales o sus respectivos recuperatorios aquellos que aprueban los parciales y aprueban los parciales ambos parciales con una nota mayor a 8 están en condiciones de promocionar la materia todos aquellos alumnos que estén en condiciones de promoción es decir que obtengan una nota mayor a 80 sería en el primer y segundo parcial van a tener que aprobar también un trabajo de promoción si ambos parciales son mayores con nota mayor a 80 y el trabajo de promoción está aprobado van a poder promocionar la materia que implica la promoción de la materia implica que no van a tener que rendir final de la materia si aquellos que promocionan no rinda en final por eso es importante que ejerciten mucho acerca de los ejercicios que se desarrollan durante todo el cursado para obtener un buen puntaje y alcanzar esta condición que es la condición de promoción es muy importante no subestimar la materia fundamentalmente este es un consejo para todos aquellos alumnos que tienen conocimientos previos si los conocimientos en realidad se dan desde cero en esta materia en términos de conceptos de computación la semana perdón la primer clase el día lunes pasado me consultaban algunos alumnos si si es necesario conocer temas de computación para estudiar la licenciatura o el profesorado en informática no no es necesario tener conocimientos previos es más a veces es mejor no tener conocimientos previos porque todos aquellos que vienen con conocimientos previos y no están bien aplicados o están mal aprendidos tienen un compromiso doble que es revisar los contenidos que han aprendido y digamos mejorarlos salvar los errores muchas veces se denominan concepciones alternativas esos conocimientos que en realidad están mal aprendidos y esas concepciones alternativas son muy difíciles de erradicar por eso tengan muy presente que no deben subestimar los contenidos de la materia y hay que desarrollar fundamentalmente un hábito de estudio un hábito de práctica eso implica hacer dos ejercicios por día o cuatro ejercicios trabajar también en conjunto con otros compañeros sí y es justamente la práctica en la que le va a otorgar a todos ustedes cierta habilidad y cierta capacidad para arribar al primer parcial o al segundo parcial en condiciones óptimas ustedes saben que cuando uno estudia inglés tiene que ir a cada una de las clases de inglés durante un largo tiempo durante varios años para poder rendir un examen y obtener una certificación de un nivel de inglés bueno lo mismo pasa con un deporte hay que entrenar mucho para arribar a un partido para alcanzar o competir en una competencia valga la redundancia pero todo requiere desarrollar una destreza adquirir un hábito sí y ese hábito no se adquiere de un día para otro para rendir un parcial no se puede estudiar los tres últimos días como quizás ustedes han estado habituados o se han han hecho digamos en la secundaria que antes de un examen estudiaban en la universidad se requiere un aprendizaje y un esfuerzo y una práctica constante y es esa práctica constante la que les va a permitir adquirir a ustedes adquirir las habilidades que se requieren a la hora de rendir un parcial si por eso les aconsejamos asistir a todas las teorías no faltará ninguna de las prácticas y también seguir el consejo de los ayudantes bueno hay muchos recursos en la plataforma si recuerden que este año empezamos esta capacitación esta esta forma de dar las clases es netamente virtual si el año pasado habíamos comenzado a tener clases presenciales y luego de un mes y medio tuvimos que cambiar a la virtualidad es por eso que ustedes corren con ventaja en cierto aspecto porque la pandemia nosotros nos agarró el año pasado y tenemos varios recursos ya digitalizados y disponibles si bien antes también los teníamos digitalizados y los teníamos listos en las plataformas muchas veces explicar algunos temas de resolución de problemas que requieren de algunas notaciones de diagrama ticas como diagramas de carro el que vamos a ver requieren tener disponibles un conjunto de materiales gráficos que que bueno que hay que tenerlos listos no teníamos tanta tanto material digitalizado ahora este año estamos un poco mejor preparados toda esa esa información está disponible en perco si en digamos en un curso que se denomina rpa 2021 al igual que cada uno de los otros cursos tiene también su material disponible en la plataforma hay muchos recursos en pedco si hay recursos como por ejemplo los apuntes hay un primer apunte que yo le invité a cada uno de ustedes a que lo leyera sí y también hay digamos otros recursos como por ejemplo algunos mapas conceptuales que es importante también explorar esos mapas que son una forma diagramática resumida a manera de cuadro sin óptico para tener un mapa de los conceptos principales vistos durante una clase todo ese material está en la plataforma de educación a distancia ustedes tienen que tener su usuario para poder entrar a la plataforma todas las materias utilizamos esta plataforma para tener disponibles generalmente en distintas unidades los recursos asociados con cada unidad las transparencias al igual que los apuntes les aconsejamos no imprimirlo y empezar a acostumbrarse a trabajar con materiales en formato digital para contribuir también con la ecología y en cierto aspecto para para acostumbrarnos a una nueva forma de trabajo que sea más óptima para todos otros recursos que vamos a tener disponibles tienen que ver con los prácticos y con código java que también vamos a tener disponible de distintos problemas tenemos otro recurso que es discord sí con una serie de canales dentro de discord como un canal de anuncios para enviar algunos mensajes importantes otro canal de consultas generales cuando ustedes tengan una duda van a poder enviar una consulta ahí hay canales por práctico para anunciar preguntas sobre un práctico en particular hay un canal que en realidad tiene mi nombre también para hacer preguntas de teoría también pueden consultarlas ahí no en el espacio en el cual estamos desarrollando la teoría como ahora sí pero en los momentos en los que en los que sean digamos otros días que no sean los días de teoría pueden utilizar ese recurso y esos canales de discord también les pedimos que sean criteriosos al momento de usar discord que hay reglas sí siempre hay que identificarse en discord con nombre y un apellido y el de gajo sí no queremos que ustedes estén identificados de otra forma porque si no se genera un cierto anonimato que en realidad no nos permite identificarlos a ustedes identificar el nombre y apellido es importante para tener al menos una referencia y recordar si nos han preguntado antes qué dudas tienen para distinguir cuál es el conjunto de alumnos cuáles están un poco más avanzados cuáles otros necesitan mayor atención sí entonces les pedimos que no compartan la información sobre este canal porque solamente los alumnos del canal están utilizando discord sí bueno respetarse entre todos es fundamental respetarnos a nosotros también esto se los decimos pero bueno vemos todos los años que hay gente que usa que hace un mal uso del canal de comentarios y eso no es adecuado no interrumpan a sus compañeros cuando ellos estén expresando sus dudas sí seamos tolerantes porque somos unos cientos en esta materia bueno los temas principales fundamentalmente fundamentalmente que abordamos en resolución de problemas y algoritmos son vamos a resolver problemas sí distinto utilizando distintas estrategias y representaciones pero la propuesta es resolver problemas que van a ser digamos descriptos a través de algún enunciado vamos a facilitarles un enunciado y ustedes van a resolver ese problema utilizando una grilla o plantilla que vamos a ver hoy que vamos a comenzar a ver hoy una grilla o plantilla que tiene una serie de ítems que ustedes van a tener que completar para resolver cada problema luego vamos a entrar en otros temas como pueden ser la especificación de algoritmos que en realidad un algoritmo es una indicación precisa de cómo resolver una clase de problemas sí es prácticamente lo que se puede decir un esqueleto de lo que va a ser el día de mañana un fragmento de código escrito en un lenguaje de programación y luego cuando esos algoritmos los escribamos y los programemos utilizando el lenguaje de programación java que vamos a ver en la materia vamos a comenzar a verlo desde cero vamos a escribir fragmentos de códigos muy pequeños utilizando tres estructuras de control principales las estructuras son la estructura de control secuencial la alternativa y la repetitiva y otro tema que vamos a ver es el tema de modularizar es decir que algunos fragmentos de código van a invocar a otros fragmentos y van a estar entrelazados unos con otros todos estos temas los vamos a ver en detalle en profundidad solamente se ven en esta materia y no se vuelven a repetir en las próximas es por eso que si alguno de ustedes ya sabe programar en java es muy importante que revise esos conocimientos que tiene para cerciorarse de que los ha aprendido bien y para fortalecerlos si estas son las recomendaciones que ya les dije no subestimen los contenidos de la materia hagan un esfuerzo por revisarlos y una de las cosas que es muy importante que comencemos a desarrollar como habilidad o destreza es que antes de empezar a resolver un ejercicio hay que pensar el problema a un nivel de diseño primero debemos comprender el problema y tenemos que tener un plan para resolverlo para recién después comenzar a desarrollar la resolución del problema si tenemos que separar lo que es el problema en sí como lo vamos a resolver y luego resolverlo y finalmente también tenemos que revisar nuestra solución para aquellos que tienen alguna idea de lo que es programación no queremos que construyan soluciones a partir del código ni tampoco empleando técnicas de prueba y error escribiendo un poco de código y probando a ver cómo funciona siempre hay que hacer un pensamiento hay que favorecer o tratar de contribuir a un pensamiento algorítmico conceptual primero para luego abordar lo que es la especificación de un algoritmo o incluso la implementación en un lenguaje de programación bueno, ahora lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas porque justamente esta es la última transparencia de lo que sería la introducción pueden hacer consultas si quieren acerca de el cursado de la materia si tienen alguna duda acerca de los parciales acerca de la diferencia entre cursar una materia y promocionarla en ese ámbito pueden hacer alguna consulta y las vamos a responder ahora mismo bueno, vamos a ver una pregunta ¿hacer los prácticos suman 10 puntos? sí si en los parciales saco 70 ¿me suman los 80 para llegar a la promoción? sí, a ver los 10 puntos a ver los 10 puntos que se pueden obtener solamente se obtienen a partir de la resolución correcta de los cuestionarios los trabajos prácticos no suman puntos una cosa son los trabajos prácticos y otra cosa son los cuestionarios como yo les decía el primer cuestionario que va a permitirles sumar a ustedes 3 o 2 puntos va a ser el cuestionario que vamos a resolver el 29 de marzo a partir de esta semana ya pueden resolver durante una semana un trabajo práctico y la semana que viene va a haber otro trabajo práctico que es el trabajo práctico número 2 ¿sí? ahora esos trabajos prácticos no suman puntos pero los tienen que resolver ¿sí? tienen que pensar lo siguiente durante la secundaria el enseñanza-aprendizaje enseñanza-aprendizaje era un trayecto acompañado por sus compañeros todos todos en un curso generalmente les llamaba un cohorte al curso ¿sí? ese curso iba todo junto y bueno a finales de año uno sabía si había pasado al año siguiente o no en función de la cantidad de materias que tenían que aprobar o no en la universidad en la universidad el aprendizaje es una tarea que requiere de mucha responsabilidad del alumno ¿sí? en la mayoría de las materias de nuestras carreras en la facultad informática no se toma asistencia es decir que ustedes podrían no venir durante todo el cuatrimestre y solamente podrían venir a rendir los dos parciales y si aprueban los parciales ya tendrían encursado la materia pero no es la idea ¿sí? la idea es que hay libertad nosotros no vamos a tomarles asistencia a ustedes pero si controlamos la asistencia en función de las personas que ingresan en función de las personas que participan cuando tienen nombre y apellido tenemos en cuenta las participaciones tenemos una referencia conceptual de todos ustedes pero no se toma asistencia los trabajos prácticos se tienen que desarrollar ustedes los tienen que desarrollar y nosotros a través de la plataforma educación a distancia sabemos cuántos alumnos los fueron completando si los completaron bien también y vamos a ver también el progreso en la resolución de cada uno de los prácticos pero los trabajos prácticos no suman puntos lo único que suma punto para el parcial son los tres los tres primeros cuestionarios antes del primer parcial y los tres restantes que suman puntos para el segundo parcial bueno a ver otra consulta más cuál es la nota mínima para probar los parciales la nota mínima es 60 65 si no es una nota a ver es una nota que en realidad es más bien conceptual si uno tiene que evaluar los docentes evalúan en su completitud si en realidad el parcial está bien resuelto si entonces no es una nota como les puedo decir si a veces uno tiene un un 60 si o un 59 es esa milésima que le falta o ese puntito que le falta dependerá de cuán bien resuelto está el parcial si nosotros vamos a indicarles seguramente la nota con un aprobado un desaprobado o una promoción pero es una nota conceptual si cuál es el puntaje para probar un parcial durante la cursada 60 60 65 en esa en esa en ese margen está cuál es la nota para promocionar 80 todos los parciales que tienen por debajo de 60 estarían desaprobados si si hay alguno que está ahí raspando bueno nosotros vamos a considerar en función de los cuestionarios que ha resuelto de su participación en clase de de cómo se ha comportado digamos tanto en discord todo todo influye y contribuye a a la nota los cuestionarios se resuelven desde la plataforma sí se van a resolver desde pedco los cuestionarios son obligatorios resolver y los tp no tal cual los cuestionarios son obligatorios de resolver es decir un alumno puede no resolverlos pero si no lo resuelve no va a obtener los 10 puntos que le otorgan esos cuestionarios sí es obligatorio ir al parcial es aconsejable que resuelvan los cuestionarios y los resuelvan bien para que para que obtengan los 10 puntos que le estamos dando para el parcial los cuestionarios se aprueban con todas las respuestas correctas o cuántas respuestas incorrectas toleran eso depende de la cantidad de los cuestionarios cada cuestionario tiene distintos números de ejercicios no es que tienen la misma cantidad de ejercicios sí y los puntajes dependen de la ponderación que le hemos dado a cada uno de los ejercicios si ustedes ustedes van a poder hacer un cuestionario una única vez no se pueden rehacer entonces por eso es muy importante que el día de que ustedes resuelven un cuestionario estén bien entrenados cómo saben ustedes si van a estar bien entrenados o cómo pueden cerciorarse de ello bueno si fueron siguiendo los consejos de la cátedra ir resolviendo cada uno de los trabajos prácticos van a haber adquirido esa habilidad que nosotros esperamos que ustedes adquieran bueno y para que los cuestionarios sumen 10 puntos no es el 10% bueno el 10% si 10 puntos de 100 es el 10% es necesario sacar 100 en los cuestionarios cuestionarios si es necesario sacar el puntaje máximo en todos los cuestionarios para alcanzar esos 10 puntos si desaprueba un parcial y después resuelvo el recuperatorio con una nota de promoción ¿se cuenta para la promoción esa nota? no en el recuperatorio no porque si vos desaprobas el primer parcial o el segundo parcial ya la promoción no la podes obtener en las clases prácticas ¿van a tomar lista? no no vamos a tomar asistencia en las clases prácticas y nuevamente les vuelvo a decir ustedes en la universidad ya son más grandes respecto de el periodo de formación secundario y es muy importante que administren bien sus tiempos la universidad requiere de mucho esfuerzo de mucha práctica ¿sí? siempre decimos lo mismo a veces todos los años tienen que tener en cuenta lo siguiente no es no es que de la universidad egresan exclusivamente las personas más inteligentes sino que egresan todas las personas que han sido más ¿cómo les puedo decir? que se han esforzado más que han sido más constantes que han administrado bien su tiempo de estudio que han realizado mucha práctica para llegar a los parciales si uno adquiere esa habilidad va a poder egresar de la carrera pero si uno pretende por ejemplo ir a un parcial y estudiar los últimos tres días lo más probable es que no pueda aprobar muchas de las materias ¿sí? es por eso que ustedes se conocen a sí mismos saben y van a poder pensar si en algún tema están flojos y cuando estén flojos pónganle mucho esfuerzo para poder fortalecer esos temas que ustedes consideren que estén flojos se pueden hacer consultas sobre los cuestionarios no lo tienen que resolver solos los cuestionarios lo van a resolver solos no van a poder hacerle consulta a los docentes únicamente podrían llegar a preguntar en el caso de que tengan una duda acerca de qué es lo que hay que resolver en ese caso al igual que en los parciales nosotros podemos responder preguntas si el enunciado es ambiguo o no quedó claro ¿sí? ahí sí pero no le podemos decir la respuesta las clases de práctica van a ser a través de MIT ¿sí? van a ver distintas aulas al mismo tiempo debido a que queremos dividir el conjunto de alumnos en forma equitativa y además MIT tiene una restricción este año no se puede en un mismo MIT es decir MIT admite en forma gratuita hasta 100 participantes en forma concurrente es decir que cada una de las aulas va a tener a lo sumo 100 100 alumnos a lo sumo siempre vamos a tratar de tener un poco menos pero bueno vamos a comenzar con 2 o 3 aulas en forma simultánea en las prácticas ¿sí? bueno vamos a dejar hasta ahí en función de las preguntas después vamos a hacer otras preguntas ¿sí? ahora vamos a seguir con la materia y lo que vamos a ver a continuación es un video vamos a proyectar un video ¿sí? para que aquellos alumnos yo les pedía a ustedes que lean el apunte el apunte tenía referencia a algunos videos ¿sí? no todos lo vieron ¿sí? aquellos que ya lo han visto como son videos cortos se puede levantar y buscarse un té un café un mate si ya lo vio si no lo vio por favor lo mira porque vamos a hablar sobre estos temas bienvenidos a resolución de problemas y algoritmos 2021 en este video comenzaremos a abordar el tema inicial de la materia que consiste en la resolución de problemas vamos a resolver distintos problemas que se enuncian a partir de una serie de párrafos a los cuales llamaremos enunciado es conveniente leer atentamente el enunciado resolveremos los problemas utilizando un formato estándar o grilla para resolver problemas y nos interesa mucho ser prolijos en el desarrollo paso a paso de los problemas aprender a afrontar y resolver problemas es un importante reto en nuestra vida cotidiana todos los días resolvemos problemas individualmente y otras veces en grupo nos enfrentamos a problemas simples o complejos es decir la complejidad del problema puede ser diversa es importante trabajar los problemas individualmente pero también trabajarlos en grupo en conjunto con nuestros compañeros una definición de problema nos dice que en todo problema debemos buscar en forma consciente acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente concebido pero que no es alcanzable en forma inmediata otra definición nos dice que un problema puede considerarse una discrepancia entre un estado actual o inicial y un estado deseado o final y para pasar de un estado a otro realizamos determinadas tareas que denominamos acciones hallar una solución del problema puede pensarse como un proceso de selección de seleccionar qué acciones debemos realizar para alcanzar el estado deseado o final cuando el problema es escribir una carta la selección de acciones consistirá en encontrar aquellas palabras adecuadas o aquellas combinaciones de palabras que expresen lo que queremos decir en cualquier caso estamos seleccionando acciones adecuadas nos proponemos recorrer una serie de videos sobre el tema de resolución de problemas en una primera instancia comenzaremos describiendo tres categorías de problemas que nos permitirán utilizar términos y un vocabulario adecuado sobre el tema y veremos también un método muy simple para resolver problemas cuyo autor es George Polia en los siguientes videos veremos la grilla o plantilla que utilizaremos para resolver problemas y ejemplificaremos cómo abordar problemas de matemática con conjuntos diagramas grafos y ecuaciones de matemática de matemática de matemática bueno lo que vimos recién es una introducción a la clase de hoy si el tema es problemas lo primero que vamos a empezar a abordar es el tema de problemas porque esta materia se denomina en su título también resolución de problemas y vamos a tener vamos a resolver algunos problemas relativamente sencillos fundamentalmente de índole matemática si que vamos a abordar en esta materia lo primero que vamos a hacer es introducir tres categorías sobre problemas si que fundamentalmente nos van a permitir adquirir cierto vocabulario a la hora de resolver problemas los problemas lo fundamental que debemos saber justamente es que en realidad debemos ampliar los términos que corresponden enunciarlos y poder hablar sobre los problemas y estas tres categorías nos van a otorgar cierto vocabulario a la hora de hablar sobre los problemas es muy importante que el problema lo podamos enunciar con nuestras propias palabras si bien en el trabajo práctico ustedes van a tener un problema que viene dado a través de un enunciado el enunciado va a ser un conjunto de párrafos ustedes se van a dar cuenta si realmente comprenden el problema cuando lo pueden decir con sus propias palabras y en todo problema hay alguna incógnita ¿sí? es decir algo un valor que hay que descubrir ¿sí? o un conjunto de acciones que hay que realizar para alcanzar un objetivo pero como decía recién la introducción todo problema en realidad implica tener un objetivo claramente concebido donde ese objetivo que está claramente concebido no se alcanza en forma inmediata y para alcanzarlo hay que hacer una serie de pasos todas las resoluciones de los problemas es muy importante que las resolvamos de una manera que sea prolija y sistemática nosotros no vamos a corregir la resolución de un problema a partir de si el alumno obtuvo el resultado correcto sino que vamos a corregir la resolución del problema el paso a paso cómo planteó el problema y cómo lo resolvió y para eso vamos a utilizar una grilla o plantilla la palabra más adecuado es plantilla ¿sí? estos temas en realidad hablamos introducimos lo que es qué es un problema ¿sí? es buscar en forma consciente acciones apropiadas para alcanzar un objetivo claramente concebido pero que no es alcanzable en forma inmediata y en todo problema tenemos un estado inicial o actual que es desde donde estamos parados qué hechos tiene el problema y un estado final o deseado que generalmente representa la incógnita alcanzar ¿sí? ya lo vamos a ver que generalmente esos estados en los cuales el estado final es desconocido es más propio de un problema de análisis y un problema de síntesis lo cierto es que en todos los problemas vamos a tener un estado inicial y un estado final y nosotros vamos a tener que enunciar cuáles son las acciones y mostrar y visibilizar las acciones desde el estado inicial hasta el estado final hasta alcanzar el estado final es por eso que repetimos no importa tanto es importante obviamente llegar al resultado correcto pero es muy importante el desarrollo y la resolución del problema paso a paso incluso toda resolución del problema va a requerir una verificación de que el resultado obtenido es el resultado correcto hay un cuadro sin óptico que está mostrado en pantalla que también está en el apunte ¿sí? ahora lo que vamos a ver es un video acerca de la clasificación de problemas ¿cuál es el propósito de mostrar esos tres tipos de clasificaciones? fundamentalmente empezar a adquirir vocabulario y y tener cierta facilidad de palabra a la hora de hablar sobre los problemas como les comentaba este año MIT permite solamente 100 participantes en forma concurrente entonces tuvimos que cambiar a otra tecnología y en particular sucedió en este momento que a mí se me cayó internet se desconectó internet así que bueno sepan disculparme lo que les decía fundamentalmente de lo que están viendo acá en el gráfico es que este es un cuadro sin óptico de los temas que se ven en la primera unidad y el primero es tiene que ver con una clasificación de problemas que nos va a otorgar vocabulario sí para poder hablar sobre los problemas es muy importante no sé si lo alcanzaron a escuchar de que hablemos acerca de los problemas que lo expresemos expresemos cada problema con nuestras propias palabras pero también que empecemos a resolver problemas junto con otros es decir juntos con nuestros compañeros porque las carreras la licenciatura y el profesorado muchas veces exige trabajo en equipo y es importante compartir con otros y poder dialogar acerca de los problemas que tengamos lo que vamos a hacer ahora es lo que voy a hacer es mostrarles eh mostrarles digamos un 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 video ¿sí? sobre la clasificación de problemas que vamos a expresar comenzaremos mencionando tres formas en las cuales podemos categorizar a los problemas problemas la primera categoría la primera categoría distingue a los problemas según su formulación podemos distinguir dos categorías problemas de síntesis y problemas de análisis en el primer caso los problemas de síntesis plantean un enunciado que describe un estado inicial y final del problema hallar la solución consiste en seleccionar una sucesión de estados intermedios de acuerdo a determinadas reglas este tipo de problemas puede ser considerado de síntesis ya que la incógnita son los pasos intermedios entre los dos estados dados el estado inicial y el estado final ejemplo encontrar una secuencia de palabras del idioma castellano que permita pasar de lis a sol con palabras intermedias la restricción es que en cada paso solo es posible cambiar una sola letra de la palabra del paso anterior para este ejemplo el estado inicial es lis y el estado final es sol una solución válida consistirá en dos palabras del idioma castellano que permitan pasar de una a otra de acuerdo a las restricciones dadas del lis podemos pasar a la palabra los de los podemos pasar a la palabra sos y de sos pasamos a la palabra sol en cada paso que hemos agregado hemos modificado una sola letra de la palabra anterior otro ejemplo de un problema de síntesis es encontrar el camino en un laberinto conocemos cuál es la entrada y la salida del laberinto y debemos encontrar el camino que lleve desde la entrada hasta la salida en cambio en un problema de análisis el enunciado o planteo presenta un estado inicial y un conjunto de restricciones que debería satisfacer el estado final estos problemas pueden ser considerados como de análisis ya que la incógnita es ahora el estado final ejemplo qué porcentaje de 120 representa 30 en este ejercicio el estado inicial está representado por el hecho de conocer que 120 representa el 100% de dicha cantidad deseamos conocer qué porcentaje representa una parte de esta cantidad es decir 30 de 120 es decir 30 de 120 el estado final consiste en hallar el porcentaje que representa 30 de 120 otro ejemplo es cuál es el 75 por ciento de 120 podríamos resolverlo de la siguiente forma si 120 es del 100% el 75 por ciento es una cantidad de x despejar la incógnita x se obtiene resolviendo el cociente de 75 por 120 dividido 100 es decir 90 el 75 por ciento de 120 es 90 la segunda clasificación de problemas diferencia según el tipo de solución de los problemas desde otro punto de vista podemos distinguir aquellos problemas cuya solución es subjetiva de aquellos que tienen una solución objetiva si nuestro problema es comprar un auto decorar una casa la solución puede ser muy subjetiva el mismo problema según diferentes sistemas de valores y criterios puede dar lugar a soluciones muy dispares y probablemente contrapuestas existen problemas para los cuales es posible hallar una solución que no dependa de elementos subjetivos el planteo contiene entonces un conjunto de condiciones o restricciones que permiten decidir si una respuesta constituye una solución o no para el problema para los problemas de los ejemplos anteriores es posible hallar soluciones objetivas que no dependen de ninguna escala de valoración la tercera categoría de problemas clasifica los mismos según la cantidad de soluciones del problema desde el punto de vista del número de soluciones los problemas se pueden clasificar en problemas sin solución problemas con una solución problemas con varias soluciones o problemas con infinitas soluciones por ejemplo x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución en el campo de los números reales un ejemplo de un problema con una única solución es x más 4 igual a 7 tiene una única solución o el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x más y igual a 60 y x igual a 3 por y también tiene una única solución la ecuación x más y igual a 5 tiene varias soluciones en el campo de los números naturales en cambio x más y igual a 5 tiene infinitas soluciones en el campo de los números reales el mundo o la ecuación la ecuación Bueno, vamos a continuar con las transparencias. Lo que vamos a decir ahora es que recién lo que hicimos fue ver el video de los tres tipos de problemas. A ver, como yo les había anticipado antes, ya la semana pasada, yo les había recomendado que lean el apunte. Comprobamos también, en cierto aspecto, cuántos habían leído el apunte, o es un indicador también de la lectura del apunte, la cantidad de visualizaciones que tienen los videos, los trozos de videos que habíamos subido. Bueno, alrededor de la mitad del curso ha visto estos videos. Es decir que, si alguno de ustedes ahora en esta clase o en la clase del lunes no pudo ver los videos porque se le cortó, bueno, tiene el compromiso de verlo en su casa. Y muchos de ustedes, más de la mitad, al hacer la lectura del apunte, visitó esos videos y lo vio en forma completa. La idea es que esta primera clasificación nos otorgue cierto vocabulario y sí podemos distinguir algo entre los problemas de síntesis respecto de los de análisis. En los de síntesis conocemos el estado inicial y final, pero no conocemos las acciones que nos permiten llevar desde el estado inicial al estado final. Por ejemplo, en la escalera de palabras o un crucigrama, perdón, un laberinto en el cual conocemos la entrada y la salida, pero no conocemos cuál es el camino que nos lleva de uno a otro. Bueno, en estos problemas, la incógnita son los pasos que se deben dar para alcanzar desde un estado inicial hasta un estado final. En cambio, hay otros problemas que son los problemas de análisis en los cuales se conoce el estado inicial, pero se desconoce cuál es el estado final. Por ejemplo, para calcular un porcentaje. Generalmente, vamos a trabajar con problemas dentro de un ámbito de resolución relativamente familiar a todos. Son problemas de índole matemática en los cuales ustedes tienen un bagaje ya de la secundaria acerca del tema de matemática y el cálculo de algunas operaciones, se puede decir. Aunque no lo crean, hay muchos alumnos que arriban a resolución de problemas y no saben calcular un porcentaje. Entonces, revisen esos temas en el caso de que no lo sepan hacer. Luego, había otra clasificación que tiene que ver con clasificar los problemas de acuerdo a si estos tienen una solución objetiva o subjetiva. Bueno, simplemente lo aclaramos porque en realidad queremos decir de que todos nuestros problemas van a tener una solución objetiva. Siempre van a arribar a uno o a dos resultados dependiendo de la cantidad de resultados que tenga el problema. Y esa es justamente también otra clasificación. Clasificar a los problemas en términos de la cantidad de soluciones que tiene el problema. El problema puede no tener solución, porque puede ser un problema que no tenga solución, o puede ser un problema que en realidad tenga una única solución, o existan dos soluciones o infinitas soluciones. Un problema que no tiene solución en el campo de los números reales es obtener un número real tal que elevado al cuadrado y sumándole uno nos dé cero. No hay ningún número que elevado al cuadrado más uno dé cero. En cambio, en los enteros positivos, bueno, hay una única solución para la ecuación x más 4 igual a 7. Hay un único entero positivo, que es el 3, que sumado a 4 me da 7. En cambio, si consideramos el campo de trabajo o el dominio de aplicación de los naturales, y tenemos la ecuación x más y igual a 5, bueno, ¿qué números naturales sumados entre sí me dan 5? Varios, ¿sí? Varios números. 3 y 2, 4 y 1, y así. Varias soluciones. En cambio, si en lugar de considerar los naturales, consideramos los números reales, bueno, tenemos infinitas soluciones. Tantos, tantas soluciones, como puntos, tiene la recta y igual a menos x más 5. Entonces, esta clasificación de problemas está en función de la cantidad de soluciones, de acuerdo a su formulación, si tiene solución objetiva o subjetiva, y el tipo de problema, ¿sí? También, a ver, habíamos dicho, según su formulación, es si el problema es de síntesis o de análisis. Y el tipo de problema, si es objetivo o subjetiva. Todas esas clasificaciones nos están comenzando a otorgar cierto vocabulario, ¿sí? Como para poder categorizar a los problemas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ver un video también cortito sobre los pasos de Polia, ¿sí? ¿De qué trata Polia? Fundamentalmente, antes de hablar de este método. Es un método sencillo que fue, digamos, publicado hace ya varios años, ¿sí? Creo que en la década del 60, si no me confundo, o del 40, ya hace varios años, por George Polia, que escribió un libro que en inglés se denomina How to Solve It. Es un clásico, ¿sí? Porque permite resolver problemas en distintos dominios de aplicación. Es decir, tantos problemas de índole matemática, como se puede aplicar para problemas de física, como para problemas de biología, etc. Porque es un libro que habla sobre heurísticas. La heurística tiene que ver con los métodos que nos permiten resolver problemas, ¿sí? Y las estrategias que se pueden aplicar a la hora de resolver problemas. Nosotros vamos a ver algunas estrategias, como pueden ser semejanza, analogía, particularización, generalización, y también ciertas reglas heurísticas, como, por ejemplo, diagramas. Es muy importante utilizar diagramas y cuadros a la hora de resolver problemas. Justamente porque estos diagramas y cuadros nos permiten condensar la información. La información referida a un problema. Y cuando nosotros condensamos la información referida a un problema en un cuadro, en un mapa conceptual, en un gráfico, ¿sí? Eso nos permite relacionar a los objetos del problema entre sí y empezar a encontrar algún camino que nos lleve al dato que nos falta, que es justamente la incógnita del problema. Bueno, este libro fue alabado por una persona que fue premio Nobel de física, ¿sí? En el año 2000. Es decir, fíjense cómo siguen habiendo personas, incluso en el año 2000, que siguen elogiando este método. Polia no dice nada del otro mundo. Es más, aconseja que para resolver todo problema se apliquen cuatro etapas, que son comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y aplicar una visión retrospectiva. Cuando comprendemos el problema, tratamos de pensar ese problema con nuestras propias palabras. entender cuáles son los elementos que tiene el problema o cuáles son los conceptos principales o objetos del problema en sí, entender cuáles son las relaciones entre esos conceptos, ¿sí? Y una vez que comprendemos el problema y estamos seguros de cuál es el objetivo que debemos alcanzar, recién ahí pensamos en un plan de cómo lo voy a resolver. Cuando nosotros leamos enunciados, vamos a descubrir que algunos problemas los vamos a poder resolver con ecuaciones y con matemática. Otros problemas que nos hablen, por ejemplo, acerca de perímetros o superficies de distintas figuras geométricas, los vamos a poder resolver utilizando el campo de la geometría de las matemáticas. Otros vamos a aplicar lógica, otros vamos a aplicar cierta notación diagramática como diagramas de Venn, diagramas de Carroll, distintos planes. Eso es concebir el plan. Es saber, a grosso modo, cómo lo voy a resolver, ¿sí? Y en el caso de que sea la aplicación ecuaciones matemáticas, en el plan vamos a escribir aquellas ecuaciones que son las ecuaciones iniciales de las cuales vamos a partir. Porque la ecuación inicial es el plan que nosotros tenemos para resolver el problema. Una vez que tenemos el plan ya concebido, vamos a ejecutar ese plan. Vamos a desarrollar el problema paso a paso. A partir de esas ecuaciones, vamos a hacer una serie de pasos uno a uno sin tomar ningún atajo, sin hacer dos pasos en uno. Siempre va a ser una resolución detallada hasta alcanzar un resultado. Vamos a anunciar el resultado en una unidad de medida determinada y una vez que obtengamos el resultado, no vamos a terminar ahí el ejercicio, sino que lo vamos a revisar y vamos a aplicar una prueba. La revisión del problema se denomina visión retrospectiva del problema en las cuatro etapas del método de Polia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a compartir un video, sean tolerantes, por favor, en cuanto a si se les traba un poco, recuerden que en realidad estos videos están con sus links en el apunte de la materia y los van a poder revisar en el caso de que no los vean correctamente. Y traten de hacer un esfuerzo para justamente no interrumpir tanto en el mensajero con opiniones subjetivas acerca de algunas cuestiones que están enunciando hoy en día. Traten de ser tolerantes y dejar que sus compañeros enuncien alguna pregunta que después podamos compartir entre todos. George Polia, en su libro How to Solve it, cuya primera versión fue impresa en 1945, proporcionó heurísticas generales para resolver problemas de todo tipo, no solamente matemáticos. El libro ha sido traducido a muchos idiomas y se vendieron millones de copias. Una heurística es una técnica de la indagación y del descubrimiento. En algunas ciencias es la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por ejemplo, reglas empíricas. El método que propone Polia consiste de cuatro pasos. El primero, tenemos que comprender el problema, es decir, ver claramente lo que se pide. Segundo, tenemos que captar las relaciones que existen entre los diversos elementos. Ver qué liga la incógnita con los datos, a fin de encontrar una idea de la solución y poder trazar un plan. Tercero, poner en ejecución el plan. Cuarto, volver atrás una vez encontrada la solución, revisarla y verificarla. El método de Polia incluye una lista de preguntas para cada paso, relacionadas con las operaciones intelectuales particularmente útiles para la solución de problemas. Ellas tienen un sentido y ayudan a esclarecer el problema. Tienen un camino a seguir que nos conducirá con frecuencia al éxito. Ayudan a ser explícito un comportamiento, un razonamiento. Dice Polia que si una persona emplea la misma pregunta varias veces con buen resultado, sin duda se fijará en ella y a ella recurrirá cuando se encuentre en un caso similar. Es importante hacernos preguntas. Guían nuestro razonamiento. Es importante también realizarse preguntas indicadas en el momento adecuado y efectuar con toda naturalidad la operación intelectual correspondiente. El resolver problemas es una habilidad práctica y es imprescindible desarrollar una aptitud para resolver problemas. Es importante a la hora de resolver problemas interesarnos en ellos y prestar mucha atención de posibles ocasiones en las cuales veamos cómo otros resuelven problemas para poder imitarlos y poner en práctica una solución similar. El paso de comprender el problema incluye entender claramente cuál es la incógnita, cuáles son los datos y cuál es la condición. Se recomienda formularse preguntas tales como ¿Entiendo todo lo que dice? ¿Puedo plantearme el problema con mis propias palabras? ¿Distingo cuáles son los datos? ¿Me doy una idea a qué quiero llegar? ¿Hay suficiente información? ¿Hay información extraña? ¿Este problema es similar a algún otro que he resuelto antes? El paso de trazar un plan propone utilizar alguna estrategia o algunas estrategias. Tenemos un plan cuando sabemos a veros o modo qué cálculos, qué razonamientos o construcciones habremos de efectuar para distinguir la incógnita. Las estrategias pueden ser ensayo y error, usar una variable, buscar un patrón, hacer una lista, resolver un problema similar más simple, hacer una figura, hacer un diagrama, hacer un grafo, usar las propiedades de los números, resolver un problema equivalente, usar casos, resolver una ecuación, buscar una fórmula, usar un modelo, identificar sus metas. El paso de ejecutar el plan consiste en implementar la o las estrategias seleccionadas en el punto anterior hasta solucionar completamente el problema o hasta que la misma acción sugiera tomar un nuevo curso. El paso de revisión retrospectiva involucra plantearse las siguientes preguntas. ¿La solución es correcta? ¿La respuesta satisface lo establecido en el problema? ¿Hay alguna otra solución más sencilla al problema? ¿Puedo probar el resultado obtenido? Una estrategia es un proceso regulable, es un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Comúnmente también los problemas se enuncian en palabras, ya sea en forma oral o escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la que usamos símbolos, por ejemplo, matemáticos. Es decir, trasladamos el problema del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Resolvemos en esta forma equivalente y luego interpretamos la respuesta. Otras veces trasladamos el problema o mapeamos el problema a un lenguaje gráfico. Resolvemos en esta forma equivalente y luego interpretamos la respuesta. Finalmente, en ciencias de la computación permutamos entre estos lenguajes el lenguaje natural, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. Esto lo hacemos al modelar y también al programar. A continuación, veremos distintas construcciones o representaciones que nos permitirán modelar el problema. Tres en la pensión, A continuación, india, tenemos una importancia que nos permitirán crear un problema y el problema. Entonces, condiciones, Bueno, vamos a continuar, recién lo que vimos, digamos, fue los cuatro pasos de polia, como habrán visto, tanto en el video, sino durante la lectura del apunte, el apunte sobre problemas, ¿sí? Es importante que uno se haga preguntas en cada una de estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de comprender el problema, que nos hagamos siempre la misma pregunta. ¿Entiendo todo lo que dice el problema? ¿Lo puedo expresar con mis propias palabras? Esa es una pregunta que es clave, ¿sí? Traten de expresar, leído el enunciado, con sus propias palabras del enunciado, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta, porque es un buen índice de saber si lo comprendieron o no. Y a veces, si no lo pueden expresar totalmente, bueno, hacen una relectura del enunciado que va a facilitar justamente esa comprensión. Y así, cada una de las etapas tiene una serie de preguntas que están escritas, tiene una serie de preguntas en el apunte y que van a poder revisar. Bueno, ahora lo que vamos a ver en esta última etapa, digamos, de lo que es la clase de hoy, ¿sí? Es la plantilla para resolver problemas. Esa plantilla tiene siete ítems, ¿sí? Es decir, que cada ejercicio que nosotros resolvamos, lo vamos a hacer aplicando una plantilla con siete ítems, ¿sí? Esa plantilla, en realidad, la tenemos en Word, ¿sí? Ahora yo voy a ejemplificar cómo resolver un ejercicio utilizando esta plantilla. Y esta plantilla tiene un ítem que tiene que ver con la identificación. Es decir, vamos a identificar qué ejercicio es de cada práctico. Imaginémonos que estamos resolviendo el trabajo práctico número uno y vamos por el ejercicio tres. La identificación es tan simple como decir ejercicio tres, práctico uno. Los objetivos, es decir, puede ser un objetivo o varios objetivos a la hora de resolver un problema. Vamos a enunciar cuáles son los datos relevantes del problema a través de oraciones, ¿sí? Que son las oraciones más importantes del problema. Y todos los datos relevantes van a estar en el ítem tres. Luego, en el ítem cuatro, vamos a elegir una representación. Es decir, vamos a utilizar un plan. Se refiere a cuál es el plan que vamos a utilizar para resolver ese problema. Puede ser la representación matemática ecuaciones. O puede ser matemática diagrama de Venn. ¿Sí? O matemática diagrama de Carroll. Ya vamos a ver varios diagramas. O puede ser matemática geometría, ¿sí? Para aplicar alguna de las propiedades de geometría o fórmulas de geometría, como pueden ser perímetros, áreas, de distintas figuras geométricas. En el paso cinco vamos a enumerar el desarrollo paso a paso. Es decir, si la representación es una ecuación matemática, bueno, vamos a hacer el desarrollo paso a paso, paso por paso, sin realizar ningún atajo. ¿Sí? Y sin realizar dos pasos en un paso. ¿Sí? Y vamos a obtener un resultado. Desarrollo paso a paso, parte de las ecuaciones iniciales y llega al resultado. La cantidad puede ser siete, cinco, ocho, y vamos a decir, la unidad de medida es cinco horas, o cinco autos, o cinco tenedores, o cinco televisiones, o cinco latitas de cerveza, o latitas de gaseosa. ¿Sí? La unidad de medida tiene que ver con cuál es el concepto de esa cantidad. ¿Sí? Y la verificación, que es el último paso, es escribir las ecuaciones iniciales y verificar que el resultado satisface esas ecuaciones. Ahora lo vamos a ver ejemplificado. Hay una plantilla en la resolución de problemas que se puede descargar del apunte y que tiene justamente estos datos. A su vez, podríamos trazar una analogía entre cada uno de los ítems de la plantilla con los pasos de polia. Y ustedes también lo van a poder pensar como un ejercicio para hacer. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un problema utilizando una plantilla. ¿Sí? La plantilla es una plantilla en Word. ¿Sí? Y acá tenemos un enunciado en pantalla. ¿Sí? ¿Qué dice? Una empresa petrolera de la provincia de Neuquén, que cuenta con más de 45 pozos de petróleo, gastó 16.500 euros en notebooks para cada uno de sus 30 empleados. La fábrica, la fábrica, una fábrica que vendía, se supone que vendía las notebooks, le ofreció dos modelos diferentes. Uno a 450 euros y otro a 600 euros. ¿Cuántos notebooks de cada modelo compraron o se compraron? ¿Sí? Ese es el enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir resolviendo este problema a modo de ejemplo, utilizando la plantilla para resolver problemas. El identificador, en este caso, podemos decir, ejercicio de teoría, ejercicio 1 de teoría. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ¿cuál es el objetivo? En este caso, es claro que el objetivo es cuántas notebooks de cada modelo se compraron. ¿Sí? Entonces, podemos copiar y pegar acá. E incluso, lo que uno siempre hace es releer el enunciado una y otra vez. ¿Sí? ¿Para qué? Para detectar, por ejemplo, los datos relevantes, que es justamente los datos que tenemos que completar acá a continuación. ¿Qué es relevante? ¿Sí? Que la empresa tiene 30 empleados. Entonces, lo que podemos hacer es resaltar en Word, por ejemplo, que tiene 30 empleados. Es importante también que gastó 16.500 euros en notebooks para sus empleados. También lo resaltamos. Y que compró dos modelos de notebooks. Una, un modelo de 450 euros y otro de 600 euros. ¿Sí? Y queremos averiguar, justamente, después de hacer una lectura, podemos averiguar o darnos cuenta de que, efectivamente, tenemos que saber cuántas notebooks de cada modelo se compraron. ¿Sí? Sabemos que en total se compraron 30. Cada empleado recibió una notebook. Algunos empleados recibieron notebooks de 450 euros y otros de 600 euros. Entonces, acá vamos a denunciar los datos relevantes. Los datos relevantes es, la empresa, lo denunciamos a partir de oraciones. La empresa gastó 16.500 euros en notebooks. Para sus 30 empleados. 30 empleados. Luego, compró dos modelos de notebook. Compró dos modelos diferentes. Uno de 450 euros y otro de 600 euros. Nos vamos a dar cuenta de que hay cierta información en el enunciado de que no es tan relevante. Por ejemplo, que la empresa petrolera tenga 45 pozos de petróleo, esto no es relevante a la hora de determinar cuántas notebooks se compraron de cada modelo. Entonces, esta frase la podemos tachar. ¿Sí? No la borramos. Es aconsejable tacharla. Porque puede ser que en algún momento uno quita una frase porque le parece un dato irrelevante, pero después en la misma resolución se da cuenta de que esa información era relevante. ¿Sí? Que la empresa es de la provincia de Naoquén. Tampoco es relevante. Al problema podemos prescindir de ellos. De que la empresa es petrolera. Tampoco es relevante. Lo que sabemos es que hay una empresa que tiene 30 empleados que gastó 16.500 euros y compró dos modelos de notebook, un modelo de A450 y otro modelo A600. Fíjense que el propósito de objetivos y datos relevantes es comprender el problema. ¿Sí? Comprenderlo. Quitar toda la información que es irrelevante, quedarnos con la información más importante. ¿Por qué en realidad se introduce información irrelevante? No es para confundir a los alumnos, sino que para resolver problemas debemos acostumbrarnos de que a veces hay ruido. A veces hay información que no es la información completa o fidedigna. Y tenemos que descubrir cuál es la información que en realidad debemos utilizar. Siempre hay ruido en la comunicación. Hoy en día tenemos ruido, por ejemplo, en el chat de Twitch, que hay gente que opina de cosas que en realidad son irrelevantes para el curso. ¿Por qué? Porque no se ubica. Ese alumno no se ubica. Que en realidad está en una clase, en la universidad. Y a él le gusta interrumpir la clase del resto, entonces no se ubica. Es información extraña, información ruidosa, que no contribuye a la calidad educativa. Tarde o temprano, ese alumno se cansará de estar introduciendo ruido. Y bueno, se va a dedicar a lo que en realidad él se debería dedicar. A lo importante, a tratar de resolver problemas, a prestar atención, a trabajar colaborativamente. Porque no tiene ningún sentido estar interrumpiendo una clase. Entonces, volviendo al problema, otra de las cosas que podemos anunciar acá es que la representación es matemática-ecuaciones. Lo vamos a resolver con matemática-ecuaciones. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que este problema lo resolvemos con matemática y no con geometría? Bueno, eso es parte del ejercicio. Siempre que uno empieza a resolver problemas y resuelve primero 10, después de una semana 20, después de 3 semanas 30, o incluso hasta 100. Bueno, es justamente el ejercicio frecuente, la práctica reiterada, la que a nosotros nos va a decir Ah, este problema es parecido a un problema anterior. Lo voy a resolver de la misma forma. Generalmente se aplica a la misma estrategia. Y ahora comenzamos con el desarrollo paso a paso. Antes, en representación-ecuaciones, lo que tenemos que expresar es la ecuación de la cual partimos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que hay dos conjuntos de personas. ¿Sí? Un conjunto de empleados que recibió notebooks por 450 euros y otro conjunto de empleados que recibió notebooks de 600 euros. Para simplificarlo, yo voy a utilizar las variables X e Y que van a representar distintos conjuntos de empleados. Y vamos a decir que X más Y es igual a 30. Es decir que si sumo las cantidades X e Y, son 30 empleados. Esta es una ecuación, que vamos a decir 1, y que habla o expresa algo sobre la cantidad de empleados. X va a representar la cantidad de empleados que recibió un modelo de notebook a 400 euros. Y va a representar otro conjunto de empleados que recibió modelos de notebook a 600 euros. Y voy a expresar una ecuación que dice que la cantidad de empleados X multiplicado por 450 más la cantidad de empleados Y multiplicado por 600 tiene que ser igual a 16.500. Y esta ecuación es la ecuación que voy a nombrar como la ecuación 2. Y la cantidad de empleados expresa algo sobre las notebooks que se compraron de distintos modelos. Y el gasto total también representa. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es el desarrollo de pasos. Lo que en realidad tengo acá expresado con estas dos ecuaciones es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones son las ecuaciones 1 y 2. Y las dos incógnitas son las incógnitas X e Y. ¿Sí? X e Y. Generalmente a las variables X e Y las escribimos en minúscula. ¿Sí? Y en matemática muchas veces se utilizan variables que en realidad sean nombres que representan las letras finales del alfabeto. En informática, generalmente a las variables las escribimos con un nombre significativo. En lugar de X e Y, podríamos haber escrito cantidad 1 y cantidad 2. Pero para que la palabra no sea tan larga, para hacer un desarrollo un poco más claro en términos de esta presentación, utilicé un nombre variable más resumido como X e Y. ¿Cómo se puede resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, eso ya lo habrán abordado en la secundaria. Hay distintos métodos. Yo lo que voy a hacer es un método que siempre aplico. Primero selecciono aquella ecuación que es la ecuación más sencilla. La ecuación más sencilla vemos que es esta, X más Y igual a 30. Y despejo una de las, la repito acá, X más Y igual a 30. Y de ella despejo una variable. Y es igual a 30 menos X. Bueno, acá simplemente voy a poner en minúscula las variables. Y luego, una vez que despejé, puedo decir, agregar esto. De la ecuación 1, que es esta, despejo el valor de una variable. Una vez que despejé el valor de la variable, ahora reemplazo el valor de Y en la ecuación 2. Entonces, primero escribo la ecuación 2, que es 450X más 600Y igual a 16.500. La repito, esa es la ecuación 2. Y ahora, en lugar de Y, voy a escribir lo que vale Y, que es 30 menos X. De acuerdo a lo que había despejado acá. Ahora, tengo que ser muy cuidadoso. En la resolución. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto. ¿Y qué voy a hacer? 6 por 30 es 18. 6 por 30 es 18. 18.000. Y 600 por X es 600X. Menos 600X. 6 por 3 es 18. 18.000. 600 por 30 es 18.000. Menos 600X. Es igual a 16.500. Luego, 18.000. Voy a dejar todos los términos con X de un lado. Y todos los términos sin X del otro. 18.000. Este término que está sumando, lo voy a pasar restando. 16.500. Y el 400X que está a la izquierda lo paso a la derecha con un valor negativo. El 600X que está negativo lo paso al otro miembro con un valor positivo. Me queda. Me queda 600X menos 450X. ¿Sí? Luego, esto me queda. 18.000 menos 16.500 es 1.500. es igual a 600X menos 450X es 150X. Luego, 1500 dividido 150 es igual a X. Esto es 100. 10. Perdón. Es igual a X. X es igual a 10. ¿Sí? Bueno. Obtuve el valor de una variable. X. Ahora me falta obtener el valor de Y. Entonces digo, si X es igual a 10, entonces, como Y es igual a 30 menos X, esto es igual a 30 menos 10. Y esto es igual a 20. Muy bien. Hemos obtenido el valor de X y el valor de Y es igual a 20. Obtuvimos un resultado. Pero ese resultado lo tenemos que expresar acá. Y como yo les decía, no vamos a expresar cantidades nada más. 10 y 20. Vamos a representar. ¿Qué representan? 10 empleados recibieron notebooks por notebooks del modelo de 450 euros. Y 20 empleados, que es la letra Y, recibieron notebooks de 600 euros. Es lo que voy a tipear acá, con un copy-paste. Expreso una cantidad y una unidad de medida. En otros problemas va a ser más sencillo, capaz que son 10 tenedores o 10 autos. Y la última, la última etapa es la verificación. ¿Qué implica la verificación? Tomo las ecuaciones iniciales, que son estas dos, la 1 y la 2. Las repito a las dos. Y en esto, bueno, recién, por ejemplo, uno de los alumnos, yo leí los comentarios que decía, ah, no, está haciendo una introducción muy simple. Bueno, sí, es muy simple. Pero las cosas que decimos en una clase no las volvemos a repetir en otra. Y pasa lo siguiente. Hay mucha gente que yo he comprobado que en la primera clase no atiende lo suficiente. Y encontramos que en los parciales y en los finales, nadie hace la verificación como corresponde. Hay muchos que verifican una sola ecuación. Y tiene que prestar mucha atención. Hay que copiar las dos ecuaciones, tal cual las pusimos en la representación. Y a continuación vamos a reemplazar los valores. X es igual a 10. Y es igual a 20. 10 más 20 es igual a 30. 10 más 20 es 30. 30 es igual a 30. Ok. O un tilde le podemos poner. Esa se verifica. La segunda. 450 multiplicado por 10 más 600 multiplicado por 20 tiene que ser igual a 16.500. 450 por 10 es 4.500 más 600 por 20 es 12.000. Esto tiene que ser igual a 16.500. 4.500 más 12.000 es 16.500. Es igual a 16.500. Ok. Se verifica. Lo pongo acá. Quedará muy elemental. Pero lo que tienen que entender y esa es la propuesta y el desafío de esta primera clase es que vamos a resolver todos los problemas utilizando una grilla o plantilla. Que es justamente la grilla que está mostrada también en el apunte. De hecho ahora voy a mostrar algo del apunte. Esta es la forma en la cual vamos a resolver paso a paso a paso a los problemas. ¿Sí? En el apunte les aconsejo lo siguiente. Nosotros lo que vimos hoy es uno, vimos las categorías de problemas, al comienzo de cada sección, tienen un link a los videos, si es que alguno vio los videos trabados, bueno, en YouTube los tiene completos, los puede ver una y otra vez. Entonces, la sección 2 habla sobre la categoría de problemas, la sección 3 habla sobre el método de polia con su video y la sección 4 tiene un video sobre justamente la resolución de un problema. Nosotros recién lo hicimos con la grilla. Esta es la plantilla que vamos a utilizar. Tienen un detalle de cada uno de los ítems de la plantilla y además tienen un ejemplo. Por ejemplo, pueden ir a la sección 5.3 que dice matemáticas y acá tienen un ejemplo de un problema de Claribaldo y su sobrina Anavela, ¿sí? En el cual tienen el enunciado, ustedes pueden ir pensando cuál es el objetivo y una vez que lo pensaron lo pueden escribir en un papel y después mirar acá si el objetivo que está escrito como resolución del problema es el que ustedes habían escrito. Lo mismo para datos relevantes, para representación y demás. También tienen otros dos ejercicios más sobre ecuaciones, padre-hijo, el problema del padre y el hijo, el problema de los dados, ¿sí? Esto todo antes de iniciar el práctico, una lectura completa de todo lo que es el apunte, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es la semana que viene vamos a comenzar a hablar sobre distintas representaciones. La de matemática ya la ejemplificamos en esta primera clase, tienen los ejemplos en el apunte. Lo que vamos a ver fundamentalmente es el tema de diagramas, ¿sí? Para terminar la clase de hoy y abordar una nueva clase que tiene que ver con las estrategias. Ahora, lo que vamos a hacer es un momento de preguntas, si es que tienen algunas preguntas. Y también les aconsejo también es que vean los dos videos que faltan. El video de la plantilla para resolver problemas, ¿sí? Y también hay un video en matemáticas. No encuentro acá el link, pero hay un video también sobre diagramas de Venn, ¿sí? Pero bueno, les voy a poder mandar un mail recordatorio de esta lectura. Ahora me gustaría poder responder algunas preguntas que tengan. A ver si hay alguna acá. Sí. Una de las preguntas que había hecho un alumno decía, ¿es necesario tener el libro de Polia? No, no es necesario leer el libro de Polia. Hasta leí un comentario que decía, sí, lo estoy leyendo, está re bueno, le va a servir a otras personas. Miren, no es necesario. Es necesario que, por ahora, focalicemos en las cuatro etapas de Polia. Comprender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan, visión retrospectiva. Enfoquémosnos en las preguntas para cada uno de los pasos que están justamente enumeradas en la sección 3 para cada uno de los pasos. Comprender el problema tiene sus preguntas que están acá. Trazar un plan tiene distintas formas de tener un plan para resolver un problema. Ejecutar el plan, visión retrospectivas. Quizás hay algunas preguntas que están también en el video. No es necesario que lean el libro. Leo otra de las preguntas. En parciales u otra instancia similar, ¿van a requerir webcam y o micrófono? Sí. Vamos a requerir webcam para hacer la defensa del trabajo de promoción. Sí, aquellos que promocionen van a tener que defender su trabajo a través de webcam. ¿Sí? Hasta ahora no tenemos ninguna actividad práctica que requiera webcam. ¿Sí? Fundamentalmente porque la interacción con tantos alumnos es un tanto costosa. ¿Sí? Si tuviéramos un curso con menos alumnos, podríamos tener una interacción más directa. Lo de las preguntas, ¿no se resume en diagramas de flujo? Lo de las preguntas, ¿no se resume en diagramas de flujo? No. Son preguntas, si se refiere a las preguntas de estas etapas del método de Polia, son preguntas generales, abiertas. No se traducen en diagramas de flujo porque vamos a utilizar los diagramas de flujo para el flujo del control del programa, pero eso más adelante cuando veamos estructuras de control. Pregunta. ¿Se puede resolver un problema mano a mano? Es decir, a puño y letra. ¿O es en Word? Yo les aconsejo que lo resuelvan en Word. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento tienen alguna duda sobre la resolución de un problema, está bueno poder compartir un archivo en una clase práctica, compartírselo a los ayudantes, decirle en este problema me trabé. ¿Sí? Pero siempre hay que ir a hablar con los ayudantes con una resolución ya empezada. ¿Sí? No es válido preguntarle al docente, no lo puedo resolver. En un caso extremo sí, pero siempre al menos la plantilla nos permite deconstruir el problema. Es decir, desintegrarlo, ver cada una de sus partes, empezar a razonarlo. Es decir, ¿cuál es el objetivo del problema? Es algo que todos podríamos tener claro. Entonces, está bueno haber escrito ya en un Word cuál es el objetivo, los datos relevantes, la ecuación inicial. ¿Sí? Y hay algo fundamental y también me gustaría que presten mucha atención en lo que les voy a decir. El paso, uno de los pasos más complejos en la resolución de un problema es la ejecución del plan. Es saber cómo lo voy a resolver. Si es con ecuaciones y matemática, con matemática, con resolviéndolo a través de ecuaciones, es conocer cuáles son esas ecuaciones o ese sistema de ecuaciones desde el cual parto. Y eso tiene que ver con algo que decía uno de los videos que habrán visto también. Bien, hablaba de que en nuestra disciplina, que tiene que ver con ingeniería de software, con licenciatura en ciencias de la computación, licenciatura en sistemas, profesorado en informática, nosotros tenemos que identificar claramente cómo modelar el problema. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que dar cuenta si esas ecuaciones son las ecuaciones de partida correcta. Y para eso, había un video que hablaba de que nosotros utilizamos tres lenguajes. El lenguaje natural, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. Y eso lo van a aplicar siempre en el desarrollo de la carrera. El lenguaje natural, ¿a qué nos referimos con el lenguaje natural? Es el lenguaje expresado en castellano, en español, podemos decir, en castellano. Es el lenguaje de las palabras que utilizamos habitualmente. En cambio, el lenguaje simbólico tiene que ver con los símbolos que utilizamos en matemática o los símbolos que utilizamos a la hora de escribir un fragmento de código utilizando un lenguaje de programación. Hay palabras que en realidad se denominan palabras reservadas, que son las palabras que nos permiten escribir instrucciones en una computadora. Ese es un lenguaje simbólico, fundamentalmente. Y también hay otro lenguaje que es gráfico. El lenguaje gráfico tiene que ver con el espacio de la geometría, el espacio de los diagramas, y en la anotación de nuestras disciplinas, se utiliza mucho lenguaje gráfico. Es decir, vamos a utilizar diagramas para representar la estructura o la arquitectura de un gran sistema. Vamos a utilizar el lenguaje gráfico para eso, pero también vamos a estar empezando a utilizar el lenguaje gráfico, que es notación diagramática, cuando empleamos diagramas de Ben, diagramas de Carroll, distintas representaciones para resolver problemas, que es lo que vamos a abordar en la clase que viene. ¿Sí? Y bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿podría explicar un momentito lo de Pedco para el TP? Me sale error a cada rato cuando trato de entrar. Bueno, a ver. Si trabajo práctico en Pedco, para aquellos que no han ingresado a Pedco, es muy importante que tengan su usuario. Actualmente, a nivel de participantes, hay 372 usuarios de Pedco. Es fundamental, en la primera clase práctica, que nosotros le garanticemos a todos los alumnos que tengan acceso a Pedco. Y aquel que no lo tiene, revisar por qué no lo tiene. Quizás podemos tener un espacio para revisar que a nadie le falte su usuario. ¿Sí? Hay 372 alumnos. Ya están anotados. Pero en realidad, preinscriptos había 450. O sea, que en realidad, le puede faltar alguno al usuario en Pedco. Eso es fundamental, porque lo van a necesitar tanto para nuestra materia como para otras materias. En Pedco, a ver, un minutito, me voy a fijar si estoy proyectando. Sí, estoy proyectando. En Pedco, ¿Se colgó? No. En Pedco, les decía, en la primera unidad que habla sobre problemas de representaciones, tienen el apunte acá y van a ver debajo del apunte un ícono que dice trabajo práctico número 1, 0, 1, resolución de problemas. Ese trabajo práctico en realidad se accede vía Pedco. Se accede en forma en línea. Son 10 o 12 ejercicios que ustedes van a resolver. Pueden resolver un día dos o tres ejercicios y dejando de resolverlo, toda esa información va a quedar guardada. ¿Sí? Y cuando vuelvan a ingresar a Pedco, van a reiniciar desde aquel ejercicio en el cual estaban resolviendo. ¿Sí? El siguiente ejercicio que no han resuelto les va a mostrar Pedco. No es necesario que lo resuelvan en forma completa. Es más, no es aconsejable. Traten de ir resolviendo dos ejercicios por práctico. Otra de las cosas que hemos notado, que también es importante que lo sepan, es que Pedco se está cayendo últimamente, lamentablemente, y es por la cantidad de ingresantes en las distintas carreras. ha habido un aumento y un crecimiento muy grande debido a la pandemia en las matrículas de todas las carreras. Entonces, también tenemos que ser tolerantes porque a veces se puede llegar a caer Pedco y tenemos que esperar un rato hasta volver a ingresar. Pero se suele caer últimamente y vuelve a los pocos minutos, por lo general. No son caídas drásticas, ¿sí? Es decir, que sean tolerantes en la resolución del trabajo práctico. A ver, otra pregunta. Me sale error a cada rato cuando trato de entrar. Bueno, justamente lo que te digo, puede haber un fallo de Pedco que en algún momento se cayó. También puede ser la conexión tuya, ¿sí? Hay gente que tiene mejor conexión que otra. Eso es lamentable. Realmente es algo que estamos sufriendo porque en realidad la educación en la universidad es educación pública y queremos darle acceso a todos por igual. Pero la virtualidad nos expuso a una situación impensada en la cual muchas veces se manifiestan estas desigualdades que muchas veces tienen que ver con el territorio. Hay sectores en los cuales no hay buena señal de internet, ¿sí? Entonces, es por esa razón que si alguno no llega a poder acceder al práctico debido a dificultades de conexión, se lo haga saber algún docente de la práctica para que le enviemos el trabajo práctico en algún otro formato a través de un PDF o algo, ¿sí? Pero es nuestro interés que la mayoría lo pueda resolver utilizando este link fundamentalmente porque nosotros tenemos estadísticas de cuál es el progreso en la resolución del práctico, cuáles son los ejercicios en los cuales ustedes están o en promedio cuántos ejercicios han resuelto la gran mayoría. los trabajos prácticos se realizan de manera digital los trabajos prácticos o física pregunta acá, es decir, lo hacen en papel o formato digital. Yo les aconsejo que los hagan en formato digital, ¿sí? No es necesario, nosotros no le vamos a pedir puntualmente hasta ahora algún ejercicio, pero si en algún momento decimos, bueno, subir un ejercicio del trabajo práctico, bueno, que los tengan ya resueltos en digital les va a facilitar justamente esa tarea que le vamos a asignar. Hoy en día en el trabajo práctico número uno no hay ningún ejercicio que subir a la plataforma ni nada, pero siempre es conveniente empezar a administrar bien los recursos. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa van a resolver problemas en los trabajos prácticos uno, dos y tres, ¿sí? Pero a partir del trabajo práctico número cuatro van a tener que resolver algunos programas sencillitos y vamos a poner en una misma carpeta todos aquellos archivos que se corresponden con cada uno de los ejercicios del trabajo práctico número cuatro, por ejemplo. Y van a tener que ser organizados también no solamente en la administración del tiempo de estudio que ustedes apliquen en cada una de las materias, sino en administrar los recursos que ustedes mismos van a generar porque cada trabajo práctico está asociado al aprendizaje de ustedes. Y está muy bueno poder también ser, estar atentos a administrar todo ese material correctamente porque muchas veces van a recurrir a él en otras materias. ¿La defensa para promocionar es únicamente de teoría o de teoría y práctica? Es de teoría y práctica. Es de ambas. ¿Hay que terminar el trabajo práctico para cierta fecha? La idea es que como yo les dije hagan dos ejercicios por día y que traten de llegar al martes con dudas que tengan sobre el trabajo práctico. El próximo trabajo práctico es el trabajo práctico número dos se va a activar el día martes después de la práctica de la tarde. Es decir que la práctica de la tarde termina a las 8 bueno el práctico número dos va a estar el día martes a las 8 así que si los últimos dos ejercicios lo terminan el día martes es suficiente ¿sí? Ese es más o menos un indicador ¿sí? Si alguien no pudo terminar justamente todo el trabajo práctico justamente para eso es la clase práctica del día martes a la mañana tienen una clase práctica de 9 a 11 los del módulo 1 y a la tarde tienen ustedes de 6 a 8 ¿sí? Traten de asistir siempre a la práctica en el horario que le corresponde ¿sí? E incluso traten de asistir a las teorías en el día que le corresponde así no son tantos viendo la clase teórica no obstante si algún día por ejemplo no pueden participar un día jueves bueno participen el día lunes si es que ya saben que el día jueves van a tener alguna otra actividad no hay problema por eso al menos en teoría no hay problema porque las clases son masivas emitidas por Twitch pero en la práctica sí hay que respetar los espacios ustedes que tienen el módulo 2 que es de 6 a 8 vayan a la tarde no vayan a la mañana porque si no van a ser muchos en el aula y hay que darle también un cierto espacio a sus compañeros ¿hay tiempo límite para cumplir con los trabajos prácticos o cuestionarios? los trabajos prácticos como les decía tienen un periodo semanal es un periodo es un esquema de distribución del tiempo es una sugerencia para que administren mejor el tiempo ustedes pero eso no implica que si una semana ustedes se retrasaron terminen el práctico a la semana siguiente no hay problema siempre que tienen que conocer que la administración del tiempo y la resolución es algo que manejan ustedes es parte de la autonomía en el estudio que ustedes apliquen en cambio los cuestionarios van a tener un cierto tiempo para resolverlo nosotros por ejemplo vamos a asignar un cuestionario en un horario determinado y en menos de dos horas lo van a tener que resolver tal vez el cuestionario se pueda asignar un día viernes por supuesto no se va a superponer con ninguna materia supongamos día jueves que sé que no están tan ocupados un día jueves puede ser una clase o un día sábado también porque los sábados también hemos tomado parciales y solemos tomar cuestionarios puede ser un sábado de 10 a 12 que resuelvan el cuestionario los cuestionarios tienen un tiempo limitado de resolución para que ustedes lo comiencen en una hora determinada y que a mitad del tiempo que nosotros les asignamos lo finalicen a veces asignamos el doble del tiempo por si las dudas se cae PEDCO y ustedes no terminaron de completarlo dice un alumno pertenezco a licenciatura en ciencias de computación y estoy inscripto en el módulo 2 a la hora de rendir los parciales ¿me influye en algo? los horarios de los parciales los vamos a publicar con anticipación las fechas ya están publicadas en PEDCO se las mostré hoy si los quieren volver a repasar ¿sí? a los acá en el ítem de introducción ¿sí? en el link de introducción o en el enlace este ahí tienen lo que vimos con las fechas de los cuestionarios y de los parciales los horarios se van a avisar con anticipación va a ser un día jueves posiblemente ¿sí? en un horario que no se superponga con ninguna otra materia bueno no sé si hay alguna otra pregunta otra de las cosas que me gustaría decirles es que en Twitch debajo de la ventana que ustedes están viendo ¿sí? van a poder ver si bajan un poco que hay distintas distintos links a ver si lo puedo abrir acá Twitch RTA hay distintos links a ver espérenme un minutito un producto bueno debajo de la ventana que están viendo de Twitch acá tienen una serie de link acá tiene el link a la página de la facultad en la página de la facultad el día de mañana van a ver los días de finales y los horarios, acá tiene un enlace a Petco un enlace a Discord, tienen que estar en Discord con su nombre y apellido, identificados con nombre y apellido y un enlace también a YouTube donde están los videos, en este enlace van a encontrar videos de la resolución y también de la materia del cuatrimestre que viene pueden explorarlo si quieren pero nosotros los vamos a ir viendo paso a paso, nunca es conveniente digamos intentar estudiar todo de golpe porque hay que estudiarlo en forma gradual y de a poco bueno, a ver, no hay otra consulta así que vamos a dejar por acá en el día de hoy les aconsejo entonces que lean el apunte legan el apunte de problemas si es que no lo han hecho y repasen los temas de hoy son temas sencillos pero préstenle atención dedíquenle un tiempito y no los subestimen son temas sencillos pero son muy importantes de que nos detengamos de que hagan una lectura comprensiva de todo el apunte de que vean los videos aquellos que vieron los videos un poco trabados en el día de hoy bueno, véanlos y vamos a dejar acá así que bueno que estén bien y nos vemos el jueves que viene adiós image i i ya i i i i i